Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la valla, la arena, para olvidarte de ellos. Así que dice que está tomando el sol. Gracias. 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 Bueno, vamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Y no solo que te manzó. Entonces, venga el toque para que vea. A ver si se le antoja. Sabes qué ando aquí. ¿Qué será? Que la casa me digan qué creen que es. Que lo digan, no lo digamos nosotros. Está delicioso. ¡Ah si! ¡Ya se quiere! ¡Qué grande la china! en la casa que es a ver a qué les parece preparado naturales a qué le parece claro que lo hizo desde grecia no lo trajo la china o es decir la esposa de mauricio en diciembre se toma mucho eso y que bueno que esto que no vamos a decir que es para que le hemos invitado desde mi pueblo desde mi pueblo de san ramón desde piada de sur de san ramón para ser exacto si ya había venido una vez acá conexión sabe en el 2019 una vez en el 2019 y qué les parece si conocemos al famosísimo invitado de hoy a ver el invitado de esta noche es sinónimo de perseverancia y ganas de salir adelante ante todo pronóstico junio no porta nació en nicaragua donde fue abandonado por su madre y posteriormente por su abuela quien apenas siendo un niño lo dejó en un cañal a los seis meses de edad fue allí donde apareció el ángel de su vida quien para él es su verdadera madre ángela o porta lo escuchó llorar lo recogió y decidió mirar a nuestro país con él y su familia a los 14 años se dio cuenta de esta historia y desde allí su vida comenzó a dar un giro de 180 grados tanto así que su amor por el atletismo lo llevó a ser uno de los mejores atletas del país y dio a conocer su testimonio hoy mismo junior quiere demostrar en conexión su mentalidad ganadora y sus distintas habilidades debemos de llevar la mentalidad de ganar pero también si se pierde es ganancia entonces voy con todos chiquillos y preparémonos porque hay que disfrutar al máximo conexión y voy dispuesto a dar el 100% aunque ya estuvo en el programa hace algunos años y vamos con un fuerte aplauso a junior o porta ahí está eso juniors pero es el mismo cuatro años después y es el mío está como están grandes gracias a dios oigan el otro día lo vi en san ramón y le dije que cuando va a ir a conexión pero el mismo va a no ha cambiado nada terminó corriendo con ellos ellos va con ustedes con la bomba en su nuevo la bomba de hoy como les decía es una modalidad diferente igual es la bomba ustedes intentarán que no se reviente la bomba pero en lugar que ustedes tengan que estar respondiendo más o menos más o no cada equipo tendrá que realizar una tarea mientras un compañero está acá con el globo esperando el equipo tiene que realizar la tarea que nosotros le digamos para eso hay una mesa con todas las elementos que van a ocupar para elaborar las tareas de elementos que no es tan fácil cuando cumple la tarea entregan el globo a los compañeros de este equipo y les toca a ustedes hacer la otra tarea yo voy a retirar porque voy a ver la tarea también por la tarea quien quiere arrancar ok que les parece si el equipo de merlin va a quedar fuera ok gavas es el que sostiene el globo así que aquí a la cuenta de 3 2 1 la bomba empieza a sonar y la tarea es hay unas hojas acá de reciclaje tienen que armar aviones de papel y lanzarlos de un lado al otro al menos al menos tienen que pasar de un lado a otro mientras gavas sostiene el globo arman su avión que pasa si el avión no pasa es un avión juniors hasta que pasa tiene que ir a recogerlos y no armar otro ahí están las hojas del reciclaje no 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 vamos 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 en vos confiamos Junior esta haciendo una vesica dale vindas bueno le voy a poner el resto mas fácil que pase la mitad al menos la mitad la mitad al menos al menos doble doble ahí mientras chunche y Junior no han logrado ni armar el primer avión dale chunche está en ingeniería apenas vamos Bindas es un avión de papel vamos dale Junior impéntelo ¿Ustedes saben hacer aviones? ¡Sí! ¡Oye, sí, baby! Ok, ¿saben hacer aviones de papel o no? Sí, pero no huele a cambio, ahí cambia todo ¡Cambio, cambio! ¡No, no, no! ¡Un poquito! Hacelo un puño y lo tirás Necesitamos que dos aviones pasen ¿Cuántos? Dos Hay que hacerse en la raya ¿Va rápido? ¡No! ¡No! Es que vea qué avión es, el de Junior ¡La punta, la punta, la punta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No! ¡Pero qué es esto! ¡Vamos, máquina, vamos, máquina! ¡No me digan que no lo van a lograr! ¡Capi, capi! ¡Con un avión de papel! ¡Ahí viene! ¡Estrella! ¡Ese es la máquina de Silaneo! ¡A ver, sí! ¡Avión argentino! ¡Vamos a dejar que sea un... ¡No, sí, hasta! ¡No, sí, hasta! ¡Ay! ¡La fuerza aérea! ¡Cambio! ¡Cambio de reto! ¡Cambio de reto! ¡Ahí está el primero! ¡Ya está el primero! ¡Ya, no, no! ¡Ahí está el primero! ¡Lo hizo un puño! ¡Lo hizo un puño y lo tiró! ¡No, no, no! ¡Ahí está el primero! ¿Ahora qué? ¿Falta otro? ¡Vamos a tirar otro! ¡No, no! ¡No lo hagan! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, chunchi! ¡No me lo he tirado! ¡Ahora sí vuela! ¡Ahora sí vuela! ¡Ahora sí vuela! ¡Ahora sí vuela! ¡Ahora sí vuela, al final! ¡Oh, chapas! ¡El globo le queda a ustedes, compañeros! ¡Y aquí queda eliminado uno de ustedes! ¡Fuatro! ¡Presamente muy, muy, muy deficiente ese equipo! ¡Oiga, no esperaba que explotara! ¡Muy deficiente! ¡Este es muy difícil de aviones! ¡A quién eliminan! ¡Bum! ¡Bindas! ¡Juny, Gabbas! ¡Ni se impulsó! ¡Y a tres! ¡Y Junior! ¿A cuál? ¡Queda para uno! ¡Que quede Junior! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te va a tocar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Tienen que comerse un banano! ¡Cada uno completito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómoérselo! ¡Qué fácil es ese! ¡Concierto! ¡A ver! ¿Lo completó? ¡Ya, Solís! ¡Ya! ¡Lo hice lo devoró! ¡Atraguen, traguen! ¡Traguen! ¡Vamos, maravotación! ¡Vamos, maravotación! ¡Vamos, maravotación! ¡Vamos, maravotación! ¡Cómase, Rolfo! ¡Cómase, Rolfo! ¡Vamos, robo! ¡Vamos, maravotación! Se preparan ustedes, tienen que recoger el balón. Para no sufrir de ácido láctico mañana. Ok, ¿listo? Listo. Perfecto. Ustedes tienen que ganar dos de tres retos de piedra, papel, tijera contra los contrincantes. Dale, va, va. Quinta, quinta. Ahí va, los bolíes. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres. Uno. Ejito ya. Uno. Ok, uno. Viene el junior. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Dale. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. 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 Piedra, papel, tijera. Ahí está. Vamos, vamos. Cambio, cambio. Ya van los dos de tres. Agarres. Cambio, cambio, cambio ahí. Siguiente. Tienen que ir a inflar cada uno un globo hasta que se les reviente. Dele, dele. Dale, Mari, dale, dale, Mari. Ay, Dios. Duro, duro. A Mari le da miedo eso. Duro, 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 duro. Bien, Murillo. Vamos, Soli. Dame, dame, dame. Rápido. Tremendo movimiento. Vamos, Mari. Bien. Bien, Murillo. Soli. Murillo, ya va usted. Dele, dele, Murillo, dele, dele. Soli ya no es. Vamos, Mari, duro. Dele, Mariachi, dele duro. Bien, Murillo. Primero, muy bien. Son dos de tres. Bien, Murillo. Vamos, dele. Dele, Mari, vamos. Si se puede, vamos. Vamos, Soli. Ya casi estalla esto. Se lo pasamos y ganamos. Vamos, si se puede. Ok. Vamos, vamos, ya va a estallar. Soli. Métale la uña. Dale, Mariachi, duro. Dele, infle, infle. Duro, Mari, vamos. La uña, Mari. La uña, Mari. Vamos, vamos. Dale, dele, dele. Dale, Soli, dale. Dale, vamos, vamos. Métale, Soli, metele. Soli, dale, dale. La uña de Mari. La uña de Mari. La estoy viendo, la estoy viendo. Dale, dale, dale. Ay, Dios mío. Vamos, Mariachi, duro, duro, duro. Vamos, Mari, dale, dale, duro. Vamos, diez, vamos, diez. Cambia, cambia, Mari, cambia, Mari. Cambia de globo, cambia de globo. Cambia de globo. Ese está pinchado. Vamos, ya va a estallar. Nada de uña, Soli. Cambia de globo, cambia de globo, Mari. Ese está malo. Vamos, Mari. No, dale, 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 dale. Cambia de globo, Mari. Soli está mareado, Mari. Soli está mareado, Mari. Vamos, Mariachi, duro. Cambia de globo, Mari. Soli está descompuesto. Vamos, vamos, duro, duro. Lo siento. El morado es Soli, más bien. Soli se va a estallar. Mariachi, ya va a estallar eso. Tómenos, tómenos, señores. Empate. Vamos, Junior. El duelo está uno a uno. Vamos a ver. La forma en la que vamos a elegir. Ya me quedé sin la voy. Puedo pasar por acá. Bueno, ya me voy a meter. Va a pasar. La forma en la causa de elegir el ganador es la siguiente. Ay, Dios. La peor cara. ¿Va a ganar? No. Pierde. Aquí les dejamos un limoncito. Cada uno, dos por equipo. Oye, en esas, dos por equipo. El Chunche, Chunche, Chunche. Dos por equipo. Sí, ya la tuvo. ¿Quiénes vienen? Yo soy un fuerte en esto, Chunche. Paco el shot. Sin caras. No, yo jugué. ¿Agaran cada uno? ¿No hay tequila? Nada. ¡Eh! ¡Eh! Es que cuando veo limón me acuerdo. Ok. La peor cara es. Realmente, el que haga la cara más fea es la que pierde. Sí, sí, sí. Ok. El limón completo. Esta de piedra. Esta de piedra. Limón completo. Esta cara de piedra, Chiova. Esta cara de piedra. Dios. Esa me seguí. Apúrense que estoy salivando ya. ¿Quedo uno por uno? ¿Van a ir volviendo? Daisy. Vamos, Mau. Empieza. Vamos, eso muy feo. Vean qué feo hizo. Vean qué feo que hizo. Es un rudo. Es un rudo. Es un rudo. Es un rudo. Muy duro eso. Es puro ácido. Dame otro, Daisy. Vea. Inmi Mor. Vea. 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 Está llorando. Está llorando los ojos. Está llorando. Se le cogieron las orejas y todo. Ay, sí. Mira, su hijo está transpirando. No hay otro. No hay otro. Ay, vea. Muy bien. Bien, vindas. Vamos. Haremos esto. Dale, Mariachi, dale. Ay, Soli. Dice, ¿mustés? Sí, sí. Ya me lo veo el sudor. ¿Tú el sudor? ¿Por qué es? Por la boca, por la limón. Enseña, enseña, que no tiene nada. Sí, esa cara. Nada. Y suave, hizo una cara muy fea. ¿Cómo está transpirando? Viene Mari. Viene Mari. No, está acostumbrada, Mari. Mariachi lo hace todos los días. Los viernes. Mira cómo está. Ella lo disfruta. Ella lo disfruta. A ver, un poquito de Shai. A ver, está con Mari y todo. Bien. La cara está ahí simulando. Está ahí simulando con la cara. Dice Mari que estaba más feo el banano. Delicioso, delicioso. A ver, a ver, a ver. Y rica de rico, sí. Como el rompo pedo, ¿eh? Pero no sube Soli. Entonces esto es un cosote. Ahí para mí. Soy ya amigo de Soli. Lo que a mí me preocupa es... Para mí me preocupa Soli. Uy, ¿cómo estáis? Lo siento como si nada. Es el limón. ¿Por qué será, Pablo? ¿Por qué será? Mejor no preguntemos. ¡Empate, empate! Vamos. Y ¿sabe qué? Aprovechemos mientras ellos están aquí. Yo quiero contarles algo. Yo a... Próximo sábado a las 8 de la noche. Apenas termina Noticias Repretel. ¿Sabe qué tendremos en Canal 6? No me diga, no me diga, no me diga. Oiga. Oiga. Esa música significa... Significa... Que hay toros. Toros. Lo que la gente pide es... Toros. Los Toros del 6. El mejor humor. Los mejores toros. Los mejores levantines. Sí, también. Es que la verdad... La mejor emoción. Lo que uno disfruta es eso también. Hay que hacer cosas. Próximo sábado a las 8. Después de Noticias Repretel. Por Canal 6. Toros del 6. ¿Saben dónde estarán los Toros del 6? ¿Dónde van a estar? En la Cruz Guanacaste. Qué lindo ahí. Un abrazo para toda la gente de la Cruz. Ahí sí se ponen buenos los toros. Y eso va a estar así. 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 Así que no se lo puede perder. El próximo sábado a las 8 por Canal 6. Vamos a la pausa. Después del corte. Luces. Cámaras. Acción. Y también tenemos esta noche formación. Y hoy estrenamos. Gira y tira. Muy bien. A ver qué tal le va. Así que no se vayan. Ya casi regresamos. Gustavo Corrientes. 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 Gracias. 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 está metiendo el personaje, yo me hago un lado de acá para esperar la escena de ellos que va a estar buenísima ok yo va usted es el director aquí ok, ya están listos con vestuario, empezamos ¿cuánto debe durar? nada más, luces cámaras, acción hermanos queridos, esta noche nos hemos congregado en esta iglesia para poder oficializar algo que nos ha enviado el Señor desde los cielos que es el amor, el amor en la familia, el amor en la comunidad, y hoy esta noche especialmente vamos a tener el privilegio hermanos queridos de unir tanto a mi amigo compañero Jorge Vindas Casandro, Casandro y a María María alias Petronila María alias Petronila quiero dejar bien en claro mientras tengo la compañía acá de Junior que está entonando de una manera celestial como entonarían los ángeles en el cielo tratando de poder unir a estas dos personas quiero tomar con el beso, con el beso puede besar suena piano pero le toca violín quiero en este momento poder oficializar Jorge Vindas Casandro conociendo lo que hemos hablado en la parte matrimonial el asumir la familia lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo ok acepto que quiero la luna de miel ya quiero besarla quiero besarla quiero besarla doña Petronila usted con las distintas charlas que hemos tenido soy muy emotiva estás muy emotiva ok antes que todo y ante Dios quien nos concede esta bendición habrá alguien acá en el público que quiera hacer mención sobre este matrimonio para poder darle fin de una vez ¿quién? ¿yo? ¿qué pasó? ¿cómo? ¿este individuo? ¿qué hizo? ¿este? ¿está casado con mi hija? ¿cómo fue ese? ¿qué pasó? ¿qué pasó? suegro 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 Petronilo ¿por qué me hiciste esto desgraciado? las noches que me prometiste te comiste la miel primero suegro ¿por qué me hiciste eso Petronilo? damos fin a la ceremonia religiosa el del violín sigue tocando sigue tocando el violín él no lo dejó él lo animó muy bien excelente esa fue la primera escena oye venimos solo a tu grupo parecían los del Titanic que se quedan tocando cuando se estaban tocando el barco ellos seguían venga venga vení ya se ha repetido el golpe es que estaba casado con ¡eh! 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 se dio vuelta en Casandro Petronilo hasta las mejores familias en la base y su grabación es una actuación perfecta duró una eternidad de la vida ¡eh! 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 esta cena está lindísima está lindísima está lindísima porque digamos que en este caso Mario va a ser pareja de Rodolfo Rodolfo José Rodolfo José Rodolfo José Murillo es hermano de Rodolfo de Rodolfo pero sin embargo pero sin embargo Murillo tiene un amigo pero es un amigo y mejor amigo abusadísimo abusadísimo pero me dijo que viene hoy ¿ah? ¿ah? bueno que ya casi viene y se le quiere ir arriba de verdad a la cuñada es decir a la novia ya no nos quemen la escena bueno no ya voy a ir aquí a todos los tres con acción acción allá viene ya casi viene qué raro que ya casi ¿qué? ¿qué dice? ¿pero qué? ¡ah! 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 con la Huila sí mami ¡ay mami! vea yo te tengo que hablar con ustedes pero ¿qué? ¿qué me va a decir? es que ya me gustó yo a su hermano lo que no le gustaba pero no puedo es que me gusta vean esto lo que ve con peso ¿pero usted le trajo eso? ahorita lo sé pero pero él tiene no pero ella me dijo que no no se puede ¡eh mami! ¡ay mi hermanito! venga mi amor yo sé por eso venga 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 mi amor venga 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 ¡ay qué bonito! ¡oh! 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 vamos a ir a la fiesta de unos amigos pero me quiero presentarte esta noche son unos amigos sanos ellos no toman mi novia placer marín aquí vamos a recargar en la noche era las dos de la madrugada no estaba borracha yo quiero decirle algo muy sinceramente yo sé que usted tiene su novio que usted es muy respetuosa pero yo quiero decirle algo ese color esa cara me vuelve pero porque se ríe este humilde ramos pero porque se ríe muchas gracias pero no lo puedo aceptar no lo puede aceptar porque tengo novio pero puede aceptar un abrazo mío no es lo que parece no es lo que parece estamos en el mes del abrazo es el mes del abrazo es el mes del abrazo todos tenemos un amigo que entonces en este caso sus amigos vienen a rescatar a ese que vamos a ver cómo lo logran luces cámaras acción la estamos pasando bien pasando como está disfrutando a la vida a la chica 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 de conquista. ¿Estás bien, Junior? Sí, un poco. Te empujo, Junior. Ayúdalo, ayúdalo. Jun, Jun... Junior, 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 Junior. Junior, Junior. ¡Lenas, venas! ¡Union! ¡Llaco, Junior! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boluda? ¡Flaco! ¡Flaco, soy libre! ¡Flaco, soy libre esta noche! ¡Flaco! Lo siento, yo soy celosa. No, 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 no lo puedo compartir. Pero primero lo deja conmigo. Pero no se puede ni sostener. Venga, papito, venga. Suéltelo. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. Aquí viene borracha. ¡Se va conmigo, se va conmigo! ¡En el niño! ¡En el niño! ¡Jubatelo! ¡Junior! ¡Vamos para la casa, Junior! ¡Junior, Emilio! Pero entonces Estos amigos no los salvaron Marcaron más bien Qué clase de amigos Siguiente escena acá Usted sabe Que aquí somos muy mejengueros Todos somos mejengueros en este país Pero las mejengas se calientan Se calientan Entonces en esta mejenga De que hay pleito Hay pleito ¿Por qué se genera? No lo sé Ustedes ya lo inventarán Pero se va a armar la cosa fea Y le explico los roles Ok Soy el árbitro Hazlo ser árbitro Allí hay una aficionada Ah Muy bien No lo había visto El club de sport herediano Ajá Y ya lo demás Queda por ustedes Permiso Luces, cámaras, acción ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no No, no Te estás tirando No, no, no Te estás tirando Oh señor Oh señor Oh señor Se va Se va Se va No, no No, no No jodas No te averguenza De que estás hablando No te averguenza Pero sí ¿Qué clase de jugador tal? ¿De que clase de jugador tal? No jodas Debe estar inventando No, no, no Bájalo Bállate Bállate váyase no, no, no si quiere si quiere yo está nadie es Carabarro yo está nadie es Carabarro no te vergüenza no te vergüenza ponerte en mis pensados por eso no fuiste al mundial es el Mari Mari en el estadio muy bien, se convierte en el estadio muy bien, estas fueron las dos escenas ahora sí ya están votando están votando y ojo que no llevaban ni un minuto y ya había más de 500 votos la diferencia en este momento ya le voy a decir es impresionante puede seguir votando porque hemos encontrado una calidad artística histórica se viene conexión atención teatro nacional como a la votación vamos a ver en este momento pero eso ya está desactualizado y aquí tengo 1073 votos ahí va alguna idea se está viendo la gente actualizado 626 quienes son los de corazón es decir nosotros 626 los azules que acaban de terminar hasta después de la pausa quién decide quién decide quién gana es ustedes mil seiscientos setenta y cuatro todos votando después del corte tenemos que decidir quién es el que gana yo me gusta después de eso una información importantísima porque este próximo 567 de mayo tenemos verdad un evento de barismo delicioso hablemos un poquito américa así es queremos invitarlos este fin de semana 567 de mayo en la antigua aduana a la feria de café de especialidad vamos a tener más de 60 productores nacionales a nivel nacionales a nivel nacionales a nivel país y pues nada queremos invitarlos con toda la familia así es además bueno está súper accesible los el precio la entrada todos los tres mil colones los niños no pagan cuéntenme todos invitados somos un montón de productores principalmente que vamos a la feria este iba a estar demasiado chiva muy lindo vamos a tener cuénteme todo porque son un montón de cosas son un montón de cosas bueno va a estar el reto barista ajá que eso es súper chivo va a haber arte latte y otras cosas vea este también vamos a tener diferentes charlas también si para charlas intermedia sobre el café y toda la cuestión exactamente cómo prepararlo muchos de los stands van a tener bebidas para tomar para probar ahí mismo muestras café en grano café molido y métodos para prepararlo también diferentes métodos para prepararlo para preparar el café además vamos a tener el campeón nacional verdad si es emiliano nos va a representar en grecia atenas y bueno nosotros vamos a tener el privilegio de tenerlo en la feria y para mostrarles un poco del conocimiento de lo que va a mostrar allá en grecia y muchísimas degustaciones también además también es una forma de colaborar con él verdad haciendo ese evento claro por supuesto pues pues por supuesto sí 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 este es súper importante apoyar el a los baristas de costa rica que es un gremio que está en crecimiento y que estamos así siendo muy chiquititos pero poco a poco vamos llegando más alto y el sueño es llegar a tener un campeón mundial ok nada más ya para finalizar horario así es queremos invitarlos de 10 de la mañana hasta las 7 de la mayo en la antigua aduana ok ahí lo esperamos ahí nos vemos riquísimo ahora vamos una pequeña pausa comercial pero antes nada más un toque pero vamos allá es que la cosa está así la diferencia sabe cuántos de cuántos 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 a menos a menos de 50 votos y ya hay más de 3200 votos así que van a votar y está así 1631 a 1568 ojo está cerradísimo ojo está cerradísimo cera comari cera comari todos los azules rojo es corazón azul es manita ya volvemos a la que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yuca y té del cielo una harina de queso blanco en dunia pues el el bueno el la el bien USIC es Gracias. 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 para adentro, pa, 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 sí, ok, matamos los mosquitos, luego para adelante, mueve los hombros, luego para atrás, te quita los mosquitos, luego da una vuelta, 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 y luego mata a los mosquitos, cla, 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 matelo, matelo, eso, muy bien, ahora vamos a hacer la curio, suéltela, suéltela, mucho mosquitos, adelante, te los quita, te los quita, fuerza, 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 los mata, los mata, matelo, monillo, matelo, recuerden que ustedes pueden participar para ganarse una noche en monteverde, subiendo su video de este mismo baile al tiktok, el audio lo encuentran en el perfil de Kurt Dyer y tienen que poner el hashtag, es que tenías uno, tenías uno, cuidado, cuidado, ahí, yo soy muy dulce para los mosquitos, claro que sí, por eso usé off, mejor, ¿qué les parece? porque nos estaban diciendo por ahí que nos tienen unos regalos, sí, ahora más tarde, venimos a la formación, voy ahí, yo voy a seguir votando, ya llegamos a cuatro mil votos y la diferencia es de menos de cien, me gusta, me gusta, azul, azul, Facebook de conexión, léalo usted y lo puede decir solo una vez, una vez, fácil, amarillo, morado, rojo, verde, celeste, amarillo, una sola vez, una sola vez, amarillo, morado, rojo, verde, celeste, azul, verde, amarillo, verde, 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 Amarillo, este primero. Solo una mano, Robbo. Exacto, exacto. Acuérdese. No, no, en la otra, en la otra. No puede ser. No, no es esa. Es esa, Popo. Amarillo… Es rojo, es rojo. No, está bien, está bien. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, morao. Poco, Poco, Poco. Bien, ahora pasa todo para allá. No, no, por ese lado no. No es esa. Ahora para allá y para allá y ya tiene… ¡No, no, no! No, 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 no. Pase todo, morao. Pese todo, morao. Pensé que él era morao. Primero, morao. Ahora pase este allá. Y ahora este ahí. Ahora amarillo. Amarillo, vamos. Busquemos los amarillos. Traiga este para acá. Marija, naranja, naranja, naranja. Ahora… No, 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 no. Páselo para acá. Sáquelo, sáquelo. Y vuelva a pasar ese rojo. Pase el amarillo para acá. Ahora pase todos esos… Pase el amarillo para allá. Pongo yo para allá. Verde, verde, verde. Y ahora pase todos esos para allá. Pase el amarillo para acá. Sí, señores. ¡Vamos, vi! Vamos, vamos, rápido, rápido. Amarillo, morao, rojo. Sí, correcto. Rojo, rojo, rojo. Ahí está. ¡Ey! Traiga besos. ¿Qué está haciendo Mari? Rojo, ¿qué está haciendo Mari? Rojo, verde y celeste. ¿Qué está haciendo Mari? Pásalo al final. Pase rojo ahí. Pase eso para acá. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Sáquelo rojo. 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 Verde, verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. Pase para allá. No, amarillo, no. Hay que sacar ese. Pase verde, pase verde. Pase verde. 25 segundos. Pase verde para allá. Verde. Para que pase celeste aquí. Pase celeste. ¿Y estás así? Celeste, celeste, celeste. Vamos, vamos. Celeste, celeste, celeste. Pase, vamos, recién. Ahora sí, vete, vete. No, 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 no. Pase ahí. Pase, todo, 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 todo. Dele. Vamos, vamos. Vamos, celeste, celeste. Vamos, vamos. Vamos, estamos. Bien. Muy bien. Muy bien. Qué equipazo. Bien, bien, bien. Son seis segundos. Vacío, amarillo, morado, rojo, verde y celeste. Sí. Muy bien. Mientras acomodan ahí, se preparan. Me parece que va a ser Pindas. Se preparan, ¿verdad? Pindas. Sí, señor. Estoy ahí. OK. Vamos a ver. Mientras aquí lo acomodamos y ahí está. Está duro, ¿eh? Perfecto. Está duro, ¿eh? Y mientras aquí acomodan esto, vamos a los video selfies. Genial. Vamos, de una. ¿Qué está tocando, Popó? Buenas noches con el Chon Fútbol. Un saludo a Gabos y al Chuncho Montero desde Guayrochea. ¡Que viva la liga! Hola, conocido. Mi nombre es Dan Marco. Desde que tenemos el bagaje. Quiero mandarle un saludo a todos. Buenas noches con el Chon Fútbol. Buenas noches con el Chon Fútbol. Saludo a Chonche y viva la liga. Un saludo a todos los de Conexión. En especial a Chonche y a Gabos. Chao, que viva la liga. Un saludo a todos los de Conexión Fútbol. Un saludo a Mari Merlin, para Solís, para Robolfo y para Pablo Guzmán y para Daniel Morello que los vi en Liberia. Saludos, muchachos. Saludos para todos en Conexión, especialmente a Alonso Solís, que es el ídolo de mi madre. Y nos gozamos bastante toda la noche de verlo, las fronteras que él hace aquí. Gracias. Hola Alonso, ¿cómo estás? Vieras que desde que empezó Conexión Fútbol lo veo toda la noche. Se me quede lo que se me quede, pero primero está el programa de ustedes. Un saludo para todos. Todos son preciosos. El segundo es rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo, celeste y morado. 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 Vamos, pintar más rápido. Rojo, 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 rojo. Verde. Morado. Más rápido, Vindas. Todo. No, no, no. Sacan. Rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Sigue metiendo el verde ahí. Seguí, seguí, sí. Rojo, verde, amarillo. Tenés un rojo aquí y otro ahí. Rojo, verde. Ahí está. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahora todo acá. Rápido, más rápido, Vindas. Yo le sostengo aquí. Hablo, hablo, habito. Yo le sostengo. Yo le sostengo. 20 mil cámaras. Rojo, verde, amarillo, celeste y morado. Rojo, verde. Ahora, rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, celeste y morado. Vamos con los verdes. Vamos, bien, bien. Métase aquí. No. Ahí está. Ahora, empecemos. Verde, verde. Ahí va verde. Métase. Verde. Vindas, no. No. Ahí va el verde. Sí, es lo que estoy haciendo. Gracias. Gracias. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sé lo que estoy haciendo. No me hable, no me hable, que yo sé lo que hago. Muy bien, verde, muy bien. Rojo, verde, amarillo. Es verde. No me hable. Dale. A ver. Saca aquel, tecno, Vindas. Que ya lo tenía listo. Rojo, verde, amarillo. Saca aquel, tira todo para acá. Tira todo para acá. Eso, eso. Verde. Verde. Verde, verde, amarillo. Ahora vamos con el amarillo, tranquilo. Saca el celeste, el morado. Saca el celeste. Ok, empezamos con el amarillo, amarillo, amarillo. Aquí, aquí, amarillo, amarillo. ¿A quién qué va? Dale. Vamos, vamos. Amarillo, amarillo. Vamos, Vindas, tú puedes. Allá hay uno. Tiempo. ¿Cómo tiempo? ¿Cómo tiempo? ¿Por qué? Tres minutos a ellos. Lo sentimos. ¿Cuánto cortó el equipo? Fue realmente mal los ganadores de este duelo. Vamos. El equipo de Alonso. Muy bien. El equipo de Alonso. El equipo de Alonso. Y Marius Galante. Rapidísimo. Un saludo. Rápido, rápido, rápido. Quiero mandar un saludo a la familia Madriz Muñoz y a José Fonseca. A Blanquis y a toda su familia. Y también a Alexander Gaitán. Un fuerte abrazo y a toda su familia. Pura vida. A María del Mar. También a Gabriela Ramírez, que hace rato dice que está muerta de risa. Y también a Anthony Omar. A Ronnie Matta y también a Cecilia Martínez, que nos están viendo. Pura vida. Saludo especial. Y bueno, la mamá de Merlin, doña Yanira Villarobos, que está cumpliendo años el día de hoy. Besos. Gracias. Saludos para ella. Un abrazo. Puedes seguir votando. La diferencia de menos de 100 votos. Me gusta, me gusta. 2097, 1933. Ginés, usted ya votó por el azul o por los rojos. Me gusta, Ginés, me gusta. Yo ya voté, pero el voto secreto. Ah, más de 4.000 votos y más de 1.000, vamos a ver cuántos comentarios, 1.538, 84 comentarios. ¿Estás en serio? ¿De ellos? ¿Estás en serio? Nos vamos de gira teatral para que sepan. Ay, qué bueno. Hay que hacer negocio. Bueno, vean, vamos a hacerles así un repaso rápido por algunos de los temas con que queremos sorprenderles esta noche en Informe 11. Y primero queremos llevarlos a Suiza, a la Suiza de Turrialba, sí, porque están de fiesta, porque se viene de la celebración de su santo patrono San Isidro Labrador. Quita el agua, pon el sol, ¿se acuerdan de esa canción? Y ahí nos va a dar un pequeño tour el Padre Carlos Piedra, porque tienen, pero ya, listo y planificado una fiesta que piensan tirar la casa por la ventana. Incluye mejengas, incluye juegos. Y también queremos que conozca a una pareja de mozotes. A ver, si usted piensa en mozotes, ¿qué se le viene a la cabeza? Y probablemente, ¿verdad? Esa gente ahí que es como media, media vina, media metiche. No, 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 esta pareja lo único que hace es metérsele, pero a la gente para quitarle la sed. Y por eso nos fuimos hasta el sector de Chómez para conocer a este lindo matrimonio que nos va a contar todos los secretos y las bondades que tiene el mozote. Así que, si con esto no lo convencí de que nos vea a las nueve en punto de la noche, pues lo que todavía queda por contarles es muchísimo más. Así que nos esperamos, faltan pocos minutos, pon el once de una vez y sigamos disfrutando de Conexión. Gracias, Ginés. ¿Sabe qué? A partir de las siete de la noche, Teresa se está convirtiendo rápidamente en la favorita de todos en casa. Sí, Teresa, es la nueva telenovela de Canal 11 a las siete de la noche. Seguí su historia de lunes a viernes de siete a ocho de la noche acá en Repretel, Canal 11. Usted puede seguir votando. Después del corte estrenamos juegos. Ah, qué bonito. ¿Y sabe a quién le va a tocar? ¿A quién? A los que pierdan. ¿A los que pierdan? Así que solo les queda el corte para votar. La diferencia 2140-1976. Vamos a la pausa y después del corte estrenamos juegos acá en Conexión. Ya volvemos. Felicidad. Hay algo que quiero decir. Esto no me puede estar pasándome. Gracias. 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 Jack y está definido esto me decía usted, júneor, que quería mandar un saludo, pero lo hemos visto tanto charlas, en colegios, en todo helado, ¿Verdad? claro de estas de motivación de seguir adelante, pues su equipo va a ocupar una Principal Más que eso. rigididad. Porque se acabó la votación, júneor, júneor NOT Aible 2.212 votos por el equipo azul de Solís. Gracias. 47 para el equipo de gavas chunche merlin necesitan la motivación serán ustedes los que van al estreno del juego aproveche quiero enviarle un saludo a una chiquita que nos está viendo Isbel en San Francisco a los compañeros de educación física Jorge Parra y a mi Paulina hermosa que está viendo gracias a los compañeros siempre siempre en donde lo consigan ustedes en las redes al 8539 2573 para las conferencias de motivación 2573 un saludo para todos yo solo quiero que el capitán vea algo Jorge Vindas votó por nosotros así que gracias gracias salud 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 agradecimiento al público agradecimiento al público gracias gracias necesitamos un rápido 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 eso es las reglas tiramos no viene tiramos el dado el 1 y el 2 no cuenta a partir del 3 se multiplica por 2 nosotros tiramos nosotros tiramos el dado vamos todo eso es rápido rápido 5 5 6 6 6 7 7 son 12 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 11 12 12 13 13 14 14 14 15 25 14 15 17 16 17 Rápido, seis... ¡Estaba lento eso! ¡Estaba lento, muy lento! ¡Así no se vale, Giovanni! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo correr! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Se corra! ¡En casa de la actuación! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Achiche! 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 ¡Seis! ¡Toma! ¡Cabeza pegada! ¡Achiche! ¡Usted sí lo hace! ¡Así es! ¡Una! ¡Es pero rápido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya ven y por más once! ¡Cuatro! ¡Aatro! ¡Es pero eh! ¡Ahí está pegada! ¡Cabeza pegada! ¡Cabeza pegada! ¡Achiche! 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 ¡Vamos! ¡Dens! ¡Achiche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahorita! ¡Bajé! Un poquito más, son ocho. Son poquitas. Son poquitas. Son poquitas. Son poquitas. No, pero ya di una. ¡Dos! ¡Cabeza! ¡Abajo! ¡Tres! ¡Vamos, el 16. ¡Cabeza! ¡Cabeza pegada! ¡Muy lenta! ¡Cinco! ¡Cabeza pegada! ¡Cabeza pegada! ¡Cabeza pegada! ¡Cabezas pegadas! ¡Seis! 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 ¡No, así no se vale! ¡Y ocho! ¡Busca la bola! ¡Busca la bola! ¡Ay no! ¡Estoy mareada! ¡Táquilame! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Dele! 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 ¡No se vale ya! ¡Demasiado lento! ¡Ese fue no vale! ¡Estamos mareada! ¿Qué falta? ¡Ay no! ¡Me dieron asistencia! ¡Yo estaba mareada! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Ah! ¡Cuatro vueltas! ¡No! ¡A partir de tres! ¡Dos! 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 ¡Eñe! ¿Cómo se hace esto? ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Qué cantidad que son, boludo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bien, bien, bien! Capitán, te están viendo tus hijos, vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Me estoy mareando! ¡Ey! ¡Te van a vomitar! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Vomita aquí, vomita! ¡Vomita aquí! ¿Qué hay eso? ¡No se vale eso! ¡Cabeza pegada! 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 No veas que mentiroso No, no, no No, no Bueno Sabe que Junior, venga Y todos, compañeros Aquí nos trajeron un regalito para terminar la noche A los ganadores A los ganadores Muchas gracias Muchas gracias A ustedes, muchísimas gracias Nos vemos Junior, muchísimas gracias Por haber venido Allá están Ginés y Luzania listos Allá atrás Así que usted les da a dar el pase Está bien Pero con una linda palabra Ahí de Motivación Fuerte Primera, primera Siempre la gente nace con un gran propósito en la vida Cualquier momento, circunstancias Siempre estamos preparados Para dar lo mejor en todo momento Y le doy el pase a estas grandes campeonas E increíbles mujeres virtuosas de Dios Bendiciones ¡Eso! ¡Junior! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Junior! Él sabe que lo queremos y que lo admiramos muchísimo Porque tiene un propósito maravilloso en esta tierra que Dios le ha comentado Y con esas palabras así inspiradoras para arrancar el programa No queda uno así como en las nubes, ¿verdad? Que mejor que... Cambia uno de porte y quedó... Totalmente Saca pecho y todo Y ahora... Sí, vámonos La verdad es que sí, hoy tenemos un programa que hemos preparado con muchísimo cariño Como siempre Pero...